No deja de ser noticia Iduituango, un megaproyecto de las empresas públicas de Medellín para generar energía eléctrica y que para su concreción ha significado la amenaza, desplazamiento y muerte de decenas de pobladores y pobladoras del territorio y los alrededores donde quedó asentada la obra. Violencia ejecutada por el brazo armado ilegal del capital que llegaron a esta región para limpiarla de opositores a la represa. Por estos días es público que esta obra aún no es estable y tal vez nunca lo sea y que lo mejor que pudiera hacerse es cancelarla o tal vez reducirla en su tamaño eliminando todos sus factores de riesgo para garantizar así la vida, el trabajo y la tranquilidad de las miles de personas que habitan aguas abajo del río. Los informes de inestabilidad de la obra plantean el dilema entre preservar los millones allí enterrados o preservar la vida de miles de personas que habitan en municipios colindantes con la obra y otros ubicados mucho más allá, pero donde una posible fractura de la obra podría significar morir ahogados por el potencial de las aguas liberadas por su propia fuerza. Y así puede suceder. Un posible e inmenso derrumbe del macizo montañoso donde fue construida la represa es una posibilidad aún no desechada, toda vez que las aguas del río, desviadas por túneles construidos para ello, no lograron contenerlas de manera adecuada, perforando en sus entrañas una enorme caverna de 30 por 60 metros de sección y 70 metros de altura. Se trata de un vacío en el macizo rocoso de 126 mil metros cúbicos. En medio del desespero y con improvisación, los ingenieros procedieron a rellenar de concreto la caverna. ¿Resistirá? ¿Mantendrá la montaña en su sitio? La existencia de esta caverna fue informada al país el 8 de enero de 2019 y pasados casi dos años, las dudas sobre sus posibles consecuencias aún no han sido aclaradas. En medio del desespero, los ingenieros procedieron a rellenar de concreto la caverna. ¿Resistirá? ¿Mantendrá la montaña en su sitio? La existencia de esta caverna fue informada al país el 8 de enero de 2019 y pasados casi dos años, las dudas sobre sus posibles consecuencias aún no han sido aclaradas. ¿El macizo montañoso es estable? ¿Sí o no? ¿Pueden dormir tranquilas las miles de personas que habitan a lo largo de esta cuenca? Esto no es claro y para nada ayuda a que los responsables de la obra digan que vamos para adelante o que los empresarios y el gobierno nacional digan que esa es la obra más importante del país, pues se trata de la vida de miles. Y no es claro porque desde septiembre de 2020 afloraron aguas subterráneas en los taludes escalonados en roca de la margen derecha de la represa, los cuales expresan una condición crítica del macizo rocoso y de su vertiente. Esta, que es una realidad gravísima, no puede minimizarse, asegurando que es un fenómeno temporal por el periodo de invierno, ya que la cantidad de agua que está fluyendo y los sitios donde aflora, son testimonio de condiciones favorables al incremento de la inestabilidad en ese margen de la montaña. Estamos, por tanto, ante una realidad inocultable. Desde el punto de vista técnico, se presenta un acumulado de situaciones delicadas que requieren una evaluación rigurosa y adecuada. Es una irresponsabilidad enorme continuar declarando que Hidroituango siga para adelante mientras no se tengan resultados rigurosos y confiables del origen y consecuencias de los fenómenos antes descritos. Hay que reconocerlo y hay que actuar en consecuencia. El encadenamiento de desaciertos en el manejo del proyecto Hidroituango pusieron a la obra en una situación de emergencia permanente y, ante todo, en una condición de amenaza inducida que, en caso de concretarse, sería de consecuencias fatales y costos sociales que el país no se imagina. Hay que escuchar a la población asentada sobre esta parte de la cuenca del río Cauca que tanto ha denunciado y rechazado esta obra por el inmenso efecto que ha significado para sus vidas y sobre la naturaleza, así como a ingenierías independientes que valoren con toda libertad la factibilidad de continuar o renunciar a esta obra. No hay que olvidar que de por medio no está la estabilidad financiera de las empresas públicas de Medellín, sino la vida de miles de pobladores y pobladoras de los municipios inmediatos, inmediatos a la obra. La disputa por y para poder vivir y gozar la vida en dignidad está a la orden del día. Tras ese propósito, equilibrar vida cotidiana y convivencia armoniosa con la naturaleza es fundamental. Construir proyectos políticos, sociales y comunitarios con aliento medioambiental, energía y liderazgo de las mujeres, audacia juvenil, potencial de barriada y vereda, ético y convocación internacionalista es fundamental. Tras estos retos, un Sistema Nacional de Comunicación Alternativo es fundamental. La vacuna es parte de este construir en la cual todas y todos ustedes, con sus luchas y sueños, tienen el espacio abierto para compartirlas con el país. No dejen de enviar sus comentarios y propuestas para que entre todas y todos hagamos de otra sociedad una posibilidad cada vez más tangible. Recuerden, informarse para luchar es el primer paso para la realidad.